Vamos a hablar del lío de la Mami Jordan con el cantante y la cantante Toxicrow, pero no desde el morbo, sino desde el punto de vista psicológico. A mí en lo personal, todo ese morbo de que si él le fue infiel a ella, que a mí no me interesa, porque aparte de que es su vida personal, a ninguno de nosotros debería interesarnos, aparte de que es su vida personal, también ya basta. Mira, hay dos hipótesis en lo personal. Yo conociendo el mundo urbano de la República Dominicana, lo más probable es que todo eso sea un mediante previo a una canción. En Dominicana es muy normal que las figuras públicas hagan un escándalo y después lancen un proyecto. No duden ustedes que todo eso sea un show mediático de eso que estamos acostumbrados a ver. Bien, en cuanto a lo de los tiros, eso es un disparate. Solamente hay que cambiar esa puerta y esas áreas. Pero, para los que no saben qué es lo que pasó, hay una influencer, de verdad, lo más vulgar que hay en la República Dominicana, llamada la Mami Jordan. Ella hizo un video hablando de que una pareja de cantante Toxic Crow y La Insuperable, ella diciendo que el Toxic Crow, uno de los raperos más exitosos que tiene la República Dominicana, no solamente en el ámbito de la música, sino en el ámbito empresarial. El señor tiene aproximadamente 150 apartamentos alquilado, lo que es un éxito total. Y su esposa es una de las mujeres de las féminas más famosas en el ámbito de la música urbana. Y la señora salió diciendo que Toxic Crow se acostó con ella, que ella tiene video y todo ese rollo, pero el lío vino de la nada. Fue de la nada. De hecho, dejando afuera la hipótesis de que sea un caso de sonido, debemos tomar algo de ejemplo de ahí. De que un hombre debe pensar muy bien con quien se acuesta, pero eso suponiendo que sea cierto. ¿Verdad? Pero hay otra parte más importante que la gente está obviando. Es la parte de cómo se deben sentir los hijos de la familia Crow, de la Insuperable y Toxic Crow, porque ya hay niños de hecho hasta de 15 años, 17 me parece, pero son niños que ya tienen conocimiento de las redes sociales y que están viendo todo ese escándalo. Si los padres no tienen un buen apoyo psicológico para informarle a los niños de lo que está pasando, eso puede causarle daño. Miren, señores, ustedes no se imaginan cuán importante es que los hijos no vean a los padres peleando y cuán importante es no escuchar que mamá y papá se engañaron. Eso marca el futuro de los niños. Eso después a ellos, de hecho, les sirve de justificación inconscientemente para que en un futuro ellos hagan ese mismo acto y repitan ese mismo acto, porque inconscientemente esos fueron los ejemplos que ellos vieron, aunque sea una sola vez. A mí en lo personal me preocupa eso, no tanto si él se acostó con ella, porque su vida pueden hacer lo que le da la gana. De hecho, hay pareja por y amorosa que la mujer permite que el hombre vaya, se acueste con otras. Hay mujeres que le dan vacaciones a sus esposos, o sea, vacaciones es que le digan, mira, todo lo que tú hagas en esta semana queda libre de culpa, no se considera infidelidad. De hecho, hay hombres también. Aquí hay una pareja, hay una muchacha famosa, se llama Patricia Languela, que habla de que ella puede ir a una discoteca en el baño o en el vehículo, acostarse con un hombre. Y su esposo estando en la discoteca, sabiendo que ella fue a eso y cuando ella vuelve, ella le cuenta todo cómo le fue al tipo. El tipo me parece que es suizo. Hay parejas que permiten eso. Hablaremos de eso en otro video. Pero las parejas mono amorosas, para ellos una infidelidad es fatal. Y más una figura pública que tiene una mujer exitosa, un tipo exitoso. Todo el mundo quiere, yo diría, comer un poquito del pastel. Y además es como un cierto morbo que da acostarse con una figura. Y también hay un morbo en la mujer. De hecho, yo lo hablaba en un video anteriormente. El video creo que se llama La razón por la que las mujeres se fijan en otro hombre después que tiene pareja. Eso tiene una explicación científica. Es probable también que esté pasando la misma explicación que doy en ese video, que es selección de pareja. Se llama eso en el ámbito psicológico. Pero no descarto la hipótesis de que eso sea solamente un sonido. En caso de que sea un sonido, cabe recargar que es un sonido bien feo. Gracias.